Pasamos a la presentación del proyecto Flora Voltaica. Adelante. ¿Me oís? Sí. Ok, fantástico. Hola a todos. Muchas gracias por esta posibilidad de presentar nuestro proyecto. Nuestro proyecto se titula Flora Voltaica y básicamente es un proyecto que sale de un proyecto anterior, siempre una AI que se llamaba Cyber Green Voltaica, que eran módulos que producían energía biofotovoltaica desde… perdón, he olvidado WhatsApp abierto y me perseguirán si no lo cierro. Oh, espera ahí. Lo siento muchísimo. Entonces, es un proyecto que sale de un proyecto anterior que se llamaba Cyber Green Voltaica, que era de módulos que producían energía biofotovoltaica, pero las macetas estaban hechas de material cerámico, entonces eran macetas muy pesadas. Y con ese nuevo proyecto hemos decidido… y no se podía salir mucho de altura en los edificios con esa doble fachada. Entonces, hemos decidido de hacer un proyecto que fuese de bajo peso, extremadamente flexible, que integre la naturaleza en las ciudades, produciendo y acumulando energía. Hemos, además, añadido un sistema de colección de energía, o sea, una batería, y el material con el que construimos este nuevo proyecto es PureTech, o sea, un material plástico que es fotocatalítico. Entonces, anda tratando también el aire y purificando el aire. Nuestros partners son Solaris, naturalmente, nosotros, el Instituto de Advanced Architecture of Catalonia, que es Terbatteries y Númena. Fabricamos un panel ligero, le ponemos un sistema biofotovoltaico, tenemos el sistema de conversión y almacenamiento de la energía, tenemos un sistema de monitorización que recompila diversos datos, diferentes datos, tipo temperatura, humedad y la producción de energía. Tenemos un sistema de riego automatizado y una plataforma de monitorización y control donde se pueden ver todos los datos colectados. Ahora, algunas imágenes. Esto fue el primer primer prototipo que hemos hecho en casa, un prototipo muy rápido, se llama como Prito Typing, antes del prototipo, para empezar a testear la producción de energía. Y en la foto de la derecha veis diferentes otros testes en los que hemos ido testeando diferentes materiales de ánodo y cátodo, siempre para ver cuánta energía estábamos produciendo y hacer testes, básicamente, solo de producción de energía. Basados en estos testes, hemos desarrollado dos posibles formas de panel. Uno, un poco más pequeño y flexible. Y un segundo panel, de forma cuadrada, un poco más pesado, que pero tiene performance diferentes en términos de producción de energía. Y esto, con Númena, lo hemos imprimido en 3D con su material. Aquí dejaría la palabra a María. Hola, buenos días. Pues nosotros somos Númena. Númena es una empresa dedicada al análisis espacial y a la planificación estratégica mediante el uso de tecnologías como Machine Learning, Computer Vision y Robótica. Y además, también ofrecemos un servicio de diseño e impresión 3D con diversos materiales y tecnologías. Entonces, nuestra parte en este proyecto ha sido, por una parte, encargarnos de la impresión 3D de los paneles. La IAC se encargó de su diseño, tal y como Kiara ha dicho. Y nosotros lo recibimos y realizamos la ingeniería de impresión que se basa en realizar todos los ajustes necesarios para que la impresión sea satisfactoria, así como entender el flujo del material y cómo imprimirlo en sí. Y el material que usamos para esta impresión fue un PLA con un colorante blanco y con PureTech, que tal y como ha dicho Kiara, el PureTech es un material capaz, un fotocatalítico, capaz de limpiar el aire y absorber dióxido de carbono. Y en la siguiente slide, por parte de Númena, también realizamos una parte de la monitorización que se basó en el análisis de la cantidad, la calidad y el desarrollo de la vegetación con base a la medición de la intensidad de la radiación de ciertas bandas del espectro electromagnético. Este análisis es llamado análisis NDVI y lo realizamos a partir de imágenes infrarrojas. Y para tener un valor más local y más exacto de cada zona de la imagen, separamos esta imagen en cuatro diversos fragmentos y obtuvimos el valor NDVI medio de cada uno de ellos. Y de esta forma podemos saber la vegetación y el estado de salud de la planta que estamos monitorizando. Y esto es todo por parte de Númena. Bien, o sea, hemos, como he dicho, ahora hemos imprimido las piezas en 3D y el próximo paso será poner todos los componentes juntos y plantar las plantas adentro y testear directamente en estos que es el prototipo después de haberlo testeado en el prototipo. Entonces, nuestro sistema de monitorización además tiene sensores de temperatura, humedad y medimos la cantidad de energía que está producida de algunos paneles para ser medianas de cómo funciona todo el muro. Obviamente, estos módulos componidos, compuestos y puestos todos juntos andan formando un muro que produce energía, es un muro verde. Aquí veis la imagen de nuestro sistema de monitorización que de momento está testeado en el prototipo. Y aquí veis la plataforma de visualización de los datos. En nuestra plataforma tenemos diferentes kits que tenemos instalados en varios de estos módulos. Se puede seleccionar el kit instalado, se puede seleccionar el parámetro que se quiere visualizar, el tiempo entre cuándo y cuándo se quiere visualizar el dato monitoreado y además podemos seleccionar un otro kit con otros parámetros y hacer comparaciones entre cómo andan diferentes plantas. Así que si, por ejemplo, plantamos una planta en un vaso, una planta en otro vaso, podemos ver cuáles son las diferentes prestaciones y si una planta produce más energía que la otra, por ejemplo. Y, como he dicho, tenemos también nuestro sistema de conversión y almacenamiento de energía y por esto dejaría la palabra a Ketter Batteris. ¿Miquel? Miguel, ¿estás por aquí en la reunión? Estás hablando, estarás muteado, porque no te escuchamos. Hola, disculpad. Hola, ¿me oís? Sí, perfecto. Hola, disculpad. Sí, bueno, pues hablo un poco de Ketter Batteris. En Ketter Batteris lo que hacemos es desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía basado en baterías de litio y tenemos nuestra propia tecnología de BMS, de gestión de baterías. Y, bueno, por otro lado, tenemos otras capacidades de desarrollo relacionado con electrónica de potencia y electrónica de distribución de energía. Y, bueno, en este proyecto hemos participado en dos partes. Por un lado, hemos desarrollado el sistema de gestión de la energía, que sí, recibe la energía de las plantas. O tenemos también una entrada independiente de la red y la convertimos para alimentar todos los sistemas del… los equipos del sistema completo. Y, por otro lado, hemos tratado de innovar en la parte de almacenamiento de energía, haciendo un estudio, un análisis de las tecnologías disponibles de almacenamiento, tanto en tecnología de litio como en supercondensadores. Y todo el conjunto lo hemos integrado y tenemos preparado el prototipo para integrar con todo el conjunto. Y, muy resumidamente, esa es nuestra participación en el proyecto. Gracias, Miguel. Exactamente como decía, Miguel, tenemos ahora todas las varias partes preparadas y el próximo paso en el proyecto será integrar todas las partes y testear todo el conjunto y hacer eventuales ajustes. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado.